Bueno, más del 50% de los chilenos siente desconfianza o temor ante la inteligencia artificial. Datos que nos entrega una nueva encuesta, una nueva medición que analizó la percepción y también las preocupaciones que genera esta tecnología. Francisco Verdejo nos cuenta más. Yo creo que hay que ir paso a paso porque el desarrollo muy acelerado sí puede traer algún riesgo futuro que no sabemos. Obviamente están los resquemores de posibles usos a futuro que se puedan usar políticamente incorrectos. Que hay mucha gente que la utiliza de mala manera, la termina usando como un sustituto y no como una herramienta. Preocupación, desconocimiento, temor y ansiedad. Son algunas de las sensaciones que tienen los chilenos y chilenas frente a la inteligencia artificial. Datos que entrega una nueva encuesta con participación en todas las regiones del país. Información personal, pérdida de puestos de trabajo y discriminación racial son las principales inquietudes. En ninguno de los distintos temas que nosotros preguntamos encontramos niveles bajos o gente que sencillamente no le preocupara. Sino que por lo general la mitad o más de la mitad está mostrando algún tipo de inquietud o incertidumbre en relación a estos temas. Tres de cada cinco chilenos efectivamente siente temor o siente ansiedad por el desarrollo de esta tecnología. Mientras que uno de cada cinco chilenos dice yo no siento ningún temor sino que me gusta el desarrollo de esta tecnología. Con 1100 encuestados que participaron de la muestra en la que más de la mitad de ellos no se siente para nada familiarizado con esta tecnología. Tampoco tienen un consenso claro de qué es la inteligencia artificial. Desconocimiento que según los especialistas es el principal causante de temor. Y que claro y que eso tiene mucho que ver con no saber exactamente cómo operan o bien no saber quién opera o qué instituciones están detrás de esto, si son empresas, si es el gobierno, en fin digamos. Es algo muy normal en el ser humano cuando hay herramientas nuevas que están a disposición de tener esas inquietudes. A nivel mundial Chile es el segundo país con mayor desconfianza ante esta herramienta, seguido de Luxemburgo y Croacia y solo superado por Portugal. Preocupación donde la información toma un rol clave. Es importante que la gente vaya conociendo de que hay herramientas que nos permiten abordar todas estas tecnologías de una manera muy gobernada. Y en la medida que las personas estén mejor informadas, tengan mayores niveles de conocimiento, van a poder actuar y utilizarla de manera más responsable, más crítica. Cifras que se conocen cuando se cumple tan solo un año del lanzamiento de ChatGPT. Herramienta con hitos como aprobar exámenes de medicina o pruebas espaciales, pero también críticas por el uso y manejo de datos personales. No solo ChatGPT, sino que múltiples sistemas de lenguaje, una gran cantidad de aplicaciones que están siendo usadas por las personas y que están viendo que desempeñan algunas funciones que son propias de los seres humanos. La masificación de ChatGPT o de herramientas de generación de imágenes. Entonces con ChatGPT, por decirlo así, se transparenta la existencia de estas tecnologías avanzadas. Desarrollo que según especialistas debe venir acompañados de regulaciones y marcos éticos para un tema que cada vez preocupa y genera más interés.